Y de su lado el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alvizu, destacó el crecimiento económico del país a pesar de los retos globales anunciando que en el tercer trimestre de este año alcanzó los 5.029.347 trabajadores, reduciendo la informalidad de 56.7% a 55.3%. Daniel Orrit nos completa la información. Para el gobernador del Banco Central, el aumento de 173.000 nuevos empleos es una señal positiva de cómo marcha la economía dominicana, registrándose además un control de la inflación interanual consolidando la economía dominicana como una de las más fuertes de América Latina. En efecto, señores, la inflación interanual se ubicó en 3.29% en septiembre de 2024 y la inflación subyacente que refleja las condiciones monetarias de la economía alcanzó 4.01%. Señalando el crecimiento en las exportaciones y de las zonas francas como otra muestra de confianza en el país. Que impulsaron el crecimiento en el periodo de enero-agosto fueron las zonas francas 6.6% y construcción 4.9%. Actividad esta última con un gran efecto multiplicador en otros sectores económicos. Lo que junto a las remesas y el turismo juegan un papel importante en la llegada de divisas frescas para la economía nacional. Asimismo, el sector servicios se expandió en 5.4% interanual, sustentado principalmente por servicios financieros, que creció 8.1%, hoteles, bares y restaurantes 7.1%, transporte y almacenamiento 5.9%, actividades inmobiliarias y alquiler 5.8% y comunicaciones 5.3%. Valdés Albizu indicó que en lo adelante se espera que las bajas presiones inflacionarias y las menores tasas de interés a nivel global brinden nuevos espacios para continuar flexibilizando la política monetaria nacional. El funcionario habló durante su discurso central por la celebración del 77 aniversario de la creación del Banco Central de la República Dominicana. Dangerous Ritz CDN